Vido a tus pies, me aburrán de la cama y encontré En el mundo de las casas, a la plantación, no me importó Más para el sol, cualquiera, tú ya es no pa' qué No hubiera que amor, de pena, unión Déjenme peino pa' pedirle perdón al desgraciado Saber si aún me estén a la mañana Para volver contigo Ya no veo a mi papá que andaba por aquí y lo dejé de mirar No estoy tan sola y triste No sé si aún me gustó, no me gustó, no me gustó